Tenemos aquí esta integral, que es la integral de un producto de potencias de senos y cosenos, donde los exponentes son números pares. El 6 y el 4 son pares. La forma de proceder a calcular estas integrales consiste en usar estas identidades. Vamos a usar estas dos, por lo pronto estas dos. Que son las identidades de seno cuadrado y de coseno cuadrado. Entonces se requiere que estas estén expresadas como senos cuadrados y coseno cuadrado. Vamos a reexpresarlas así, mire. Vea la primera, que es seno cuadrado al cubo. 2 por 3 es 6. Así nos resulta esta. O sea, esto es lo mismo que esto. Ahora, esta, coseno a la cuarta se puso así. Coseno al cuadrado al cuadrado. 2 por 2 es 4. Dijimos que íbamos a usar estas dos. Vamos a usarlas. La primera dice, o sea, esta dice, seno cuadrado de x es igual a un medio por uno menos coseno de 2x. En nuestro caso sería 3x. O sea, sería seno cuadrado de 3x es igual a un medio por uno menos coseno de 2 por 3x. O sea, de 6x. Entonces vamos a poner eso. Igual. En lugar de seno cuadrado de 3x, vamos a poner, pues, lo que dijimos ahorita, que es un medio por uno menos coseno, dijimos, coseno de 2 veces 3x. O sea, la x vale 3x. Sería 6x. De ese modo, esto es usar la identidad, cerramos y elevamos al cubo, ya que estamos trabajando con esto. Este es este. Esto es seno cuadrado, según la identidad. Según esto. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero con la otra, con esta. Y con esta identidad, la de coseno cuadrado. En lugar de este coseno cuadrado, vamos a poner esto. Esto sería un medio por uno más coseno de. Dijimos que las identidades tienen x, pero nosotros manejamos aquí 3x en las funciones. 3x. Entonces, sería 3x y aquí sería dos veces 3x. O sea, 6x. Coseno de 6x. Y esto, al cuadrado. Ahora vamos a simplificar. Tenemos este producto de un medio y de este binomio elevado al cubo. Entonces, vamos a elevar al cubo el un medio y elevar al cubo el binomio. Vamos a indicarlo. El un medio al cubo. Este un medio al cubo. Y el binomio al cubo. Estamos indicando. En otro paso lo vamos a desarrollar al cubo. Esto es, es esto. Vamos a hacer lo mismo con esto. Sería el un medio al cuadrado. Y el uno más coseno. De 6x. También al cuadrado. Esto es igual a. Aquí tenemos un medio al cubo. Que sería uno al cubo entre dos al cubo. Esto sería. Uno al cubo es uno. Sobre. Dos al cubo. Es dos por dos por dos. Que es dos por dos son cuatro. Por dos, ocho. Un octavo. O sea, esto es un octavo. Ahora, aquí es un binomio al cubo. Lo vamos a desarrollar. Vamos a poner la fórmula aquí para desarrollar ese binomio. Es un binomio al cubo. Con signo negativo en el medio aquí. La fórmula es esta. Una fórmula. Y ya está. Al aplicarla, es obvio que la A sería 1 y la B sería coseno de 6X. Vamos a aplicarla. Tenemos A al cubo, o sea, 1 al cubo. Voy a indicar las operaciones y en otro paso las voy a hacer. Es decir, 1 al cubo, es la A al cubo, es el. Luego, menos 3, menos 3, A cuadrada por B, o sea, 1 al cuadrado por B, o sea, por coseno de 6X. Más, 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 3 veces, la A por la B cuadrada. 3 veces, o sea, 3 por 1 por este coseno al cuadrado. Coseno de 6X al cuadrado. Menos B cúbica. Este coseno al cubo. Coseno de 6X al cubo. Continuamos. Ahora, esto. Es un medio al cuadrado. 1 al cuadrado entre 2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Entonces queda un cuarto. Este un cuarto es esta potencia. Pasamos a este. Este es un binomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo. Es un binomio con signo más. Sería, la fórmula es esta. A más B al cuadrado es A cuadrada más. Al aplicar esta fórmula la A es 1 y la B es coseno de 6X. Vamos a aplicarla aquí. Sería 1 al cuadrado. Voy a indicar las operaciones. En otro paso vamos a hacerlas. Más dos veces A por B. Dos veces el 1 por coseno. 2 por 1 por coseno de 6X más B cuadrada. Que sería este coseno al cuadrado. Coseno de 6X al cuadrado. Por DX. Vamos a simplificar esto. 1 octavo. 1 octavo. Bueno, este 1 octavo y el 1 cuarto de acá se pueden sacar de una vez de la integral. Vamos a sacarlos. 1 octavo por 1 cuarto. 1 octavo por 1 cuarto. Se multiplican los numeradores. El 1 por el 1 da 1. y el 8 por el 4. Son 32. Se saca de la integral. Una vez lo vamos a poner afuera. Ahora vamos a trabajar este desarrollo por este desarrollo. primero vamos a simplificar la expresión. Vamos a hacerlo. Esta. Este desarrollo. Sería 1 al cubo es 1. Aquí es aquí es menos 3 coseno de 6X. ya que 1 al cuadrado es 1 por menos 3 menos 3. Ahora este. De esa manera. esta tenemos que simplificarla. El 1 cuarto ya lo sacamos. 1 entonces quitamos muchos de los paréntesis. Reescribimos las expresiones. Ahora ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos es un producto. Entonces ahora vamos a desarrollar esto. Estos cuatro términos por estos tres términos. término a término. Van a dar 12 términos. Vamos a hacerlo. Sería este 1 va a multiplicar estos tres. Nos quedarían esos tres. Los voy a copiar aquí. Uno más 2 coseno de 6X más coseno cuadrado de 6X. Estos resultan de multiplicar todos aquellos por uno. Ahora este va a multiplicar a esos tres. El menos 3 coseno por uno. Menos 3 coseno. y una vez vamos a poner un resultado porque no se va a hacer muy largo. Menos 3 coseno de 6X por uno. Nos da esto. Luego este por el que sigue aquí. Nos da menos 3 por 2 menos 6 coseno por coseno son del mismo argumento aquí del mismo ángulo así que sería coseno cuadrado de 6X. Este por este. Ahora este por este nos daría menos 3 por uno menos 3 y coseno por coseno cuadrado coseno cúbico de 6X. Ahora vamos a multiplicar este por estos tres. Sería 3 coseno cuadrado de 6X por uno. 3 coseno cuadrado de 6X. Luego este por este da 6 3 por 2 son 6 6 coseno cúbico de 6X. Luego este por el último 3 coseno cuarto es 6X. Nos falta multiplicar este por estos tres. Menos coseno cúbico por uno. Menos coseno cúbico. cúbico de 6X. Luego este por este. Lo voy a poner acá abajo. Menos coseno cúbico por dos cosenos. Menos dos coseno cuarto coseno de 6X. Es este por este. Este por este. Da menos coseno a la quinta de 6X. cerramos y de X. Ahora vamos a a ver si podemos reducir algunos términos semejantes. Parece que si los hay. Vamos a hacerlo aquí. Uno entre treinta y dos por la integral de uno. Parece que no hay otros números. Uno. Aquí hay dos coseno de 6X. Menos tres coseno de 6X. Parece que son los únicos cosenos de grado uno. Nos quedaría menos uno menos coseno de 6X. O sea dos menos tres menos uno. Los cuadrados. Este y este. Cuadrado. Aquí está otro. otro cuadrado. Entonces tenemos uno menos seis son menos cinco más tres queda menos dos menos dos coseno cuadrado de 6X. Cúbicos. Cúbicos está este y este también está este. Entonces tenemos que son menos tres más seis que da tres menos uno son dos más dos coseno al cubo de 6X. Los de grado cuatro aquí hay tres y aquí hay menos dos queda uno queda más uno coseno a la cuarta de 6X. luego este bien ahora vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos esto se puede integrar ya esta también esto es un coseno es una potencia de coseno de exponente par se puede reducir el exponente dos a grado uno usando esta identidad en este caso este es de grado tres que es un número impar se puede desglosar separar en coseno cuadrado por coseno y el coseno cuadrado convertirse en seno para integrar como u a la n esta completando el diferencial esta es coseno de grado par de grado cuatro se puede trabajar como hemos venido trabajando con las identidades para reducir el grado se puede usar esta se puede escribir esta como coseno cuadrado al cuadrado y usar esta para reducir el grado y esta es un coseno de grado impar se puede separar en coseno cuarto por coseno y el coseno cuarto convertirlo en seno usando una identidad que no está escrita ahí la identidad pitagórica seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a uno y ya que se usa la identidad se convierte la potencia de grado cuatro de coseno en seno y se puede integrar completando el diferencial aprovechando el coseno que se separó entonces vamos a a trabajar cada una de ellas se pueden trabajar por separado o ir trabajando todo así hay pues dos caminos un camino sería un camino para seguir sería sacar cada una de las integrales y hacer la parte y poner el resultado después en esta esta también hacer la parte y el otro camino sería irlas haciendo ir trabajando todo ahí con una sola ecuación vamos a seguir ese último camino aquí vamos a ir trabajando es decir no vamos a hacer una integral hasta que ya hasta que todas ya estén listas para hacer en el último paso vamos a hacer las que queden de hecho hacerlas todas entonces esta ya se puede hacer pero lo voy a indicar esta también ya se puede hacer pero lo voy a indicar lo voy a dejar así y vamos a ir trabajando con identidades esta o sea estas que que señalamos no estas vamos a hacerlo acá abajo un treinta y dosavo por uno menos coseno de seis x esta dijimos que se pueden usar identidades menos dos por ahí coseno cuadrado es lo mismo que esto aquí sería es seis x entonces quiere decir que aquí iría coseno cuadrado de seis x aquí es dos veces seis x o sea que quedaría doce x entonces nos quedaría la identidad así un medio un medio por uno más coseno de doce x entonces en lugar de este coseno cuadrado puse esto un medio por uno más coseno de doce x luego esta esa dijimos que se puede separar en coseno cuadrado por coseno o sea el coseno cúbico este es de grado impar esta y esta se van a trabajar diferente con la identidad pitagórica que ahorita dijimos y estas son pares o sea diferentes para esta y esta vamos a trabajar con esas identidades para esta y esta con otra identidad que no hemos puesto ahí entonces seguimos dos dos este coseno cúbico lo ponemos como coseno cuadrado por coseno coseno cuadrado de seis x por coseno de seis x esta se puede reescribir como coseno cuadrado al cuadrado vamos a hacerlo coseno cuadrado de seis x al cuadrado en otro paso vamos a usar esta identidad ahí y luego viene esta última que es de grado impar es cinco se puede poner como coseno a la cuarta por coseno coseno a la cuarta de seis x por coseno de seis x todo esto cerramos y de x seguida vamos a borrar la parte de arriba del pizarrón para continuar arriba voy a borrar desde aquí todo esto hasta aquí voy a dejar el último renglón y el primero y las identidades vamos a hacer eso vamos a continuar acá arriba este dos se puede cancelar con este y queda pues menos 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 esto menos uno luego menos coseno de dos x si porque menos por más es menos o sea estamos desarrollando pues aprovechamos que estos se cancelan y luego desarrollamos este signo le cambia el signo a estos dos y queda así ahora en esta más dos por dijimos que que este coseno cuadrado se puede convertir en seno usando la identidad pitagórica que es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a uno lo voy a poner aquí seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a uno para poder usar la identidad necesitamos como requerimos coseno cuadrado necesitamos despejarlo de aquí pasando este a restar y queda coseno cuadrado de x es igual a uno menos seno cuadrado de x como aquí son 6x pues acá también deben ser 6x entonces yo voy a poner ahí 6x sería uno menos seno cuadrado de 6x fíjense que lo que estoy haciendo es en lugar de poner coseno cuadrado de 6x estoy poniendo uno menos seno cuadrado de 6x luego coseno de 6x esta ya la tenemos ahora esta en esta como lo que hicimos lo pensamos así provino de una potencia par de coseno se deben usar estas estas identidades en este caso esta coseno cuadrado es esto lo voy a poner esto ahí pero como es 6x pues 6x y aquí sería dos veces 6x o sea 12x lo voy a poner acá abajo sería más 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 entonces lo que lo que dice la identidad un medio por uno más coseno de dos veces el valor de la de la de la del argumento aquí sería dos veces 6x 12x y esto está elevado al cuadrado o sea 0x cuadrado lo sustituimos ¿no? está elevado al cuadrado luego esta en esta dijimos que se puede convertir el coseno en seno para para integrar completando el diferencial para que esto sea el de u si porque la derivada de seno es coseno se puede completar vamos a usar esta otra vez pero para poder usarla vamos a a expresarla como coseno cuadrado al cuadrado entonces sería eso lo voy a hacer en otro paso aquí lo voy a poner esta la voy a poner pero como coseno cuadrado de 6x al cuadrado por coseno de 6x por dx este paréntesis estoy cerrando aquí es esto vamos a continuar o sea en otro paso en el paso que sigue aquí voy a voy a ponerlo lo que vale según la identidad pitagórica para que aparezca seno ahí vamos a continuar 1 entre 32 por este 1 se cancela con este luego este luego este aquí voy a desarrollar 2 por 1 por coseno 2 coseno 2 por menos seno cuadrado por coseno menos 2 seno cuadrado por coseno es 6x desarrollé este producto aquí está aquí es el medio al cuadrado y el binomio al cuadrado sería un medio al cuadrado de una vez lo vamos a poner es un cuarto luego el binomio al cuadrado lo vamos a desarrollar vamos a poner la fórmula con la que se desarrolla vamos a ponerlo aquí es un binomio compositivo a más b al cuadrado es a cuadrada más 2ab más b cuadrada bien vamos a a usarla la a sería el 1 y la b sería coseno de 12x entonces nos quedaría lo siguiente quedaría 1 o sea 1 al cuadrado o sea la a cuadrada que es 1 al cuadrado de una vez no voy a poner el resultado para no hacer esto más largo 1 es el 1 al cuadrado luego según la fórmula 2 veces a por b 2 veces es el producto de estas 1 por coseno pues da coseno 2 veces 2 coseno más 2 coseno de 12x luego este al cuadrado es la b cuadrada sería el coseno cuadrado de 12x más coseno cuadrado de 12x cerramos entonces vamos hasta aquí esto es esto queda esta en esta dijimos que vamos a usar la identidad pitagórica o sea esta que está aquí ya está despejada vamos a poner 1 menos seno cuadrado en lugar de este coseno cuadrado vamos a ponerlo acá abajo sería menos en lugar de coseno cuadrado ponemos 1 menos seno cuadrado 1 menos seno cuadrado como aquí es 6x o sea aquí se conserva ¿no? la letra 6x 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 también así y este elevado al cuadrado por coseno de 6x y debemos cerrar este paréntesis acá vamos a desarrollar esta y esta estas dos estas dos se pueden juntar esta y esta se pueden juntar vamos a juntarlas aquí en otro paso es menos coseno de 6x más 2 coseno de 6x queda un coseno uno positivo queda coseno de 6x menos coseno de 12x luego esta esta se puede integrar completando los diferenciales ya es fácil de de completar esta vamos a escribir por lo pronto así como está dijimos que al final vamos a hacer las integrales vamos a desarrollar esto un cuarto por uno un cuarto un cuarto por dos coseno da un medio porque un cuarto por dos son dos cuartos que es un medio un medio de coseno un cuarto por coseno cuadrado un cuarto de coseno cuadrado luego aquí vamos a desarrollar el binomio bueno no es necesario se puede integrar así si pensamos que la u es seno aquí está la de u coseno podemos dejarla así esta también se puede desarrollar también de dos formas desarrollar y trabajar y luego o bien así como está vamos a dejarla esta así como está para completarla así como está vamos a ver vamos a ponerla acá abajo porque parece que no cabría ahí sería menos uno menos seno cuadrado de 6x al cuadrado coseno de 6x cerramos dx resulta que esta ya se puede hacer esta también esta si se toma u como seno aquí está el de u se completaría quedaría menos 2u cuadrada una potencia bueno esta esta es una constante también se puede integrar ya esta también bueno esta se puede juntar con esta el paso que sigue esta y esta vamos a juntarlas vamos a juntar esas dos ahorita y luego de esta se puede reducir el grado entonces vamos a juntar esta y esta la última ya se puede completar vamos a hacer 1 entre 32 por coseno de 6x luego aquí es menos coseno de 12x más un medio del coseno de 12x nos quedaría menos un medio porque este es menos 1 que son menos dos medios más un medio queda menos un medio del coseno de 12x luego esta menos dos seno cuadrado de 6x coseno de 6x más un cuarto más un cuarto de en lugar de coseno cuadrado vamos a reducir el grado con esta aquí está con un medio por por uno más coseno de dos veces lo que tiene dos veces dos veces el 12x como tiene 12x pues va a ser dos veces 12x sería 24x 24x así 24x y esta última la vamos a copiar ahí abajo voy a borrar la parte de abajo continuamos sería menos 1 menos seno cuadrado de 6x al cuadrado vamos a continuar arriba voy a borrar estas esta esta y esta voy a dejarla de arriba vamos a borrar continuamos ahora vamos a a distribuir estas aquí va a ser la operación y a distribuir el resultado en estos dos términos vamos a hacerlo acá arriba muy輪 guardar todos альтак esta hamm cuando un medio un cuarto por un medio da un octavo por uno, un octavo luego un octavo por coseno un octavo del coseno de 24x vamos a poner esta última vamos a juntar estas dos un cuarto más un octavo un cuarto son dos octavos más un octavo son tres octavos un octavo un octavo un octavo un octavo y Ahora vamos a separar integrales Para hacer cada una individualmente Completarlas cuando sea necesario Y hacerlas Vamos a separar integrales La integral de coseno Voy a dejar espacio aquí para completar Esta integral también de coseno Saco el 1 medio Estoy dejando espacios para completar ahí Esta también se puede completar Saco el menos 2 Menos 2 De la integral De seno cuadrado que sería la 1 Este sería el de u Entonces aquí Con el coseno de 6x Dx Aquí deja espacios Más 3 octavos De la integral de la integral de dx Se saca de la integral Es la integral de 3 octavos Pues se saca de una vez Con su dx Integral de dx Esto también se completa Esta quedaría un octavo De la integral de coseno de 24x De x De x De x Diez espacios Y la última Esta Sería Menos Menos La integral De esto Acuérdense Acuérdense que en esta Se tomaría u como seno Para que quede 1 1 menos u cuadrada Y esto sea el de u Entonces el coseno De 6x De x Aquí hay un espacio Para completar Y aquí también Para compensar Cerramos Voy a borrar El último renglón La integral de coseno de u De u O sea la u sería 6x Entonces el de u sería 6x Necesitamos multiplicar por 6 Y dividir entre 6 Esta lista para hacer Además lo vamos a ir haciendo De una vez E ir poniendo los resultados aquí Un sexto La integral de coseno de u De u La integral de coseno Es seno de u O sea el de coseno de u De u es seno de u Entonces sería Seno de 6x Esta ya está hecha No vamos a agregar constantes Hasta el final vamos a agregar una Al final de todo Esta También es la integral de coseno de u Aquí la u sería 12x El de u sería 12x Necesitamos multiplicar por 12 Aquí Y dividir entre 12 Entonces nos quedaría Menos 1 entre 24 2 por 12 son 24 Y la integral de coseno De u de u Sería seno de u Seno de 12x Menos Vamos a ver esta Aquí la u sería seno Tomamos la u como seno Porque aquí está su derivada O sea coseno Entonces si la u es seno de 6x El de u sería Coseno de 6x Por la derivada de 6x Por dx La derivada de 6x es 6 Entonces necesitamos agregar un 6 Así tenemos el diferencial 6 coseno de 6x De x Entonces multiplicamos por 6 Y dividimos entre 6 Acá Entonces aquí nos quedan Dos sextos Que es un tercio Sacando mitad de arriba y mitad de abajo Tercio De la integral De u cuadrada de u La integral de u cuadrada de u Una simple potencia Queda u cúbica sobre 3 En la integral O sea se le suma uno al exponente Y se pasa a dividir Entonces queda u cúbica sobre 3 Y como la u es seno Sería seno cúbico Seno cúbico De 6x Sobre 3 Esta es Es esta Aquí es 3 octavos por la integral de dx La integral de dx es x Se puede cancelar la integral con el diferencial y queda x 3 octavos de x Más 3 octavos De x Luego Esta Se puede completar Es la integral de coseno de u de u Como las primeras Entonces aquí la u sería 24x Su derivada es 24 Voy a colocar un 24 aquí Multiplicando al de x Y a dividir entre 24 De esa manera Así tengo coseno de u de u La u es 24x Un octavo por un 24avo Sería 8 por 24 Son 192 Sería 1 Más 1 entre 192 La integral de coseno Es seno Sería seno de 24x Menos En esta Si tomamos la u como seno Que haría La integral De 1 Menos u Cuadrada Al cuadrado Ahora Ahora el de u La derivada De seno de 6x Sería coseno de 6x Por 6 Luego por dx Para que se obtenga El diferencial de 1 Entonces Hay que multiplicar Por 6 aquí Para Si la u es seno de 6x Este sería el diferencial Coseno de 6x Por 6 Por dx Como agregué este 6 Debo dividir entre 6 Entonces Debo poner Un sexto Aquí Un sexto Y esto sería el de u Le puse aquí la letra Para Para hacerla Al final Esa salió un poquito más Tiene que desarrollarse ese binomio Entonces Mejor puse la letra Para no Trabajar Con seno Seno Ponemos la letra Para que sea más breve O sea ponemos la u Estas ya están hechas Todas Nada más Falta hacer esto Vamos a desarrollar La vamos a hacer aquí abajo Esta La vamos a hacer aquí abajo Es nada más esa Aquí abajo Y después vamos a A borrar acá arriba Vamos a poner el resultado total Final acá arriba Entonces esta La vamos a poner aquí abajo Sería menos un sexto Entonces la vamos a hacer aparte ¿No? Esto es aparte Aparte La integral La solución va ahí Aquí Aquí en esta Esto que aparté Vamos a hacer esa Menos un sexto De la integral De Es un binomio al cuadrado Es un binomio que tiene signo negativo Se desarrolla con esta fórmula A menos B Al cuadrado Es igual A cuadrada Menos 2AB Más B cuadrada Entonces la A La A sería El 1 Y la B sería La U cuadrada Vamos a desarrollarla Integral D Es El 1 al cuadrado Este U O sea la A cuadrada Que es el 1 al cuadrado Que es 1 1 Luego Menos 2 veces A por B Menos 2 veces 1 por U cuadrada Menos 2 veces 1 por U cuadrada Sería Menos 2U cuadrada Luego Según la fórmula Más B cuadrada Es decir Esta U cuadrada Se eleva al cuadrado Que nos daría U cuarta U cuarta Por DU Estoy haciendo esa parte Para luego insertarla Esto sería Voy a integrar Esta suma A resta de potencias Menos 1 sexto Por Se pueden hacer ya Estas La integral de 1 Sería U Porque la variable Que estamos trabajando La del diferencial Es U Entonces U Menos 2 Por U cúbica Entre 3 Aquí Sería U cúbica Entre 3 Es la integral de U cuadrada U cúbica Entre 3 Y esta es U quinta Entre 5 U quinta Entre 5 Cerramos Vamos a desarrollar esto Para luego poner Lo que vale la U Que sería En este caso Seno Seno de 6X Entonces Vamos a A decir que esto es Menos 1 sexto de U Menos 1 sexto de U Es esto Aquí es menos Por menos es más Más 2 entre 6 Es 1 entre 3 O sea Es un tercio Dos sextos es un tercio Un tercio Que multiplica Este otro tercio Sería un noveno Sería un noveno Un noveno De U cúbica De U cúbica Luego Menos Por más Menos 6 por 5 Son 30 Un treitavo De U quinta Nos falta poner Lo que vale la U Vamos a poner Lo que vale la U Es Menos 1 sexto De la U O sea Que es La U es Seno de 6X Menos 1 sexto Seno de 6X Más 1 noveno Del seno Al cubo De 6X Menos 1 treitavo De seno A la quinta De 6X Aquí está Lo que vale la U De ahí partimos Por eso hicimos eso Ya tenemos hecha la integral La que faltaba Cuestión de poner el resultado allá Y desarrollar Multiplicando por un treinta y dosavo Eso lo vamos a hacer arriba Entonces vamos a borrar Este 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 Y este renglón Estos tres Vamos a dejar este Y el último que lo ocupamos Para poner lo que vale ahí Vamos a borrar Entonces Este Este Y este Estos tres Vamos a continuar Vamos a escribir esto Acá arriba Así como está Excepto que vamos a poner Lo que vale esta integral Que está acá abajo Acá está calculado Esto es Esto lo voy a poner aquí En esta expresión que tiene U Aquí está el resultado De la integral Esto lo voy a poner O sea la hice aparte Esto lo hice aparte Acá abajo Y el resultado lo obtuve aquí Y lo voy a poner Aquí arriba Igual Uno entre treinta y dos Por Un sexto De Seno de seis X Menos uno entre veinticuatro Seno de Dos X Aquí Es menos un noveno O sea tres por tres Son nueve Menos un noveno De seno al cubo De seis Segue Tres octavos de X Luego esta Más uno entre Ciento noventa y dos Seno de veinticuatro X Por último esta Esta que dijimos Es la que vamos a A poner Lo hicimos acá abajo Y tiene este resultado Desde el igual Hasta allá Entonces vamos a ponerlo aquí O sea que aquí sigue más O sea esto Lo voy a poner acá abajo Menos un sexto Del seno de seis X Más un noveno De seno al cubo De seis X Menos uno entre treinta Seno A la quinta De seis X Y cerramos Más C Puesto que ya hicimos Todas las integrales Agregamos más C Ahora vamos a ver Si hay términos Semejantes en esto Para poder simplificar Resulta que si los hay Este y este Se pueden cancelar Y luego De doce X De seno de doce X No hay otro De seis X Cúbico de seis X Aquí está otro Y se pueden cancelar Menos un noveno De seno al cubo De seis X Más un noveno De seno al cubo De seis X Se pueden cancelar Luego De estos que no llevan Seno No hay Este pues no tiene Otro semejante Y este tampoco Así que los demás Se quedan Siempre se cancelaron Cuatro términos Así que si se abrevió Esto Vamos a ponerlo aquí Uno entre treinta y dos Por Sería Menos uno entre veinticuatro Seno de doce X Más Tres octavos De X Más uno entre ciento noventa y dos Seno de veinticuatro X Menos uno entre treinta Seno a la quinta De seis X Más C Ahora vamos a desarrollar O sea Uno entre treinta y dos Vamos a multiplicar A cada término de estos Pedía Uno entre treinta y dos Por menos uno entre veinticuatro Es lo siguiente Es menos Más por menos es menos Uno por uno Uno Entre Setecientos sesenta y ocho O sea Multipliqué treinta y dos Por veinticuatro Y dio setecientos Sesenta y ocho Con la calculadora Luego Seno De doce X Ahora Uno entre treinta y dos Por tres Entre ocho Sería Más Tres Entre Ocho por treinta y dos Dos Doscientos cincuenta y seis X Esto por esto da esto Más Ahora uno Ya que uno por uno es uno Treinta y dos por ciento noventa y dos Treinta y dos Por ciento noventa y dos Seis mil ciento cuarenta y cuatro Seis mil ciento cuarenta y cuatro Seno De veinticuatro X Menos Uno por uno Uno Y treinta y dos por treinta Treinta y dos por treinta Novecientos sesenta Nuecientos sesenta El seno a la quinta De seis X Más C Y este es el resultado que buscábamos Este que estoy encerrando Es El resultado de esta integral Como puede usted ver A veces se hace un poquito largo el desarrollo Todo depende de los exponentes Si son un poco grandes Se hace largo Desarrollo Pero es simple El proceso es simple Aunque un poquito largo Pero si es Simple usar identidades Estas para reducir Estas se usan en las potencias de senos y cosenos pares Y esta La identidad pitagórica Cuando Sea impar el exponente de la potencia seno o coseno Este ejemplo Ilustra pues El uso repetido De las identidades El uso repetido El uso repetido El uso repetido Gracias por ver el video.